Y casi sigue sosteniendo un regalo para alguien muy especial. ¿Te has enfadado? A ver, enfadado, enfadado. Cuando se va a enfadar quiénes no te vas a enfadar. No es que sea ni más ni menos especial que tú. Es que es especial por la tarea que tiene aquí en el programa. Claro. Es alguien que saca muchas sonrisas y muchos aplausos. Vale, ya lo sé. Estás hablando de mi terapeuta, el que me acompaña siempre. Mi psicólogo, el que está abajo. No está aquí, no está aquí. O el gabinete. El gabinete de psicólogos que tengo abajo. No, no, no. Pero no es del programa. Mi forense, para cuando se me duerme el brazo. Tampoco. Pórense ahí. ¿Quién? ¿Para quién es, va? No lo sabe. No. Alguien que saca sonrisas y aplausos, ¿quién puede ser? Un dentista. A ver, yo creo que si tú... Yo creo que... ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? Yo creo que el público seguro que lo sabe. ¿No? Sí, ¿no? Alguien que se dedica a hacerles... ¡Mateo! 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 ¡Guapo! Muchísimas gracias. Si el regalo se puede enseñar, a lo mejor lo enseñamos luego. Tercera bomba, 600 euros. Vamos a ver las opciones. Hacer muy bien la pelota. Será complicado. ¡Aguien se queda contestado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!